...sector de la comuna de Cartagena con esta intervención que significa más de 600 millones de pesos. Y ahora sí, lo que habíamos adelantado hace un rato, gracias a la labor del Departamento Social del Municipio del Tavo, la señora Maritza Saavedra ha podido salir adelante y mejorar su calidad de vida. La instalación de una media agua y un trabajo han devuelto la alegría a esta mujer de esfuerzo y sacrificio. Maritza Saavedra ha vuelto a sonreír, ve la vida con nuevas expectativas y se le nota en su semblante. Todo esto gracias a la labor social de la Municipalidad del Tavo, quien ha ayudado a esta tabina con la instalación de una media agua y un trabajo, lo cual le ha servido para surgir y mantener a su familia integrada por sus hijas y dos nietos. Hace un año vivía las penurias de no poder tener el sustento para mantener a su familia y las incomodidades de tener que dormir en una misma pieza junto a sus nietos e hijas. Sin embargo, desde que el municipio le entregó una media agua, todo cambió. Ahora tienen espacio confortable y los malos ratos forman parte del pasado. Los cambió la vida, el 100%, que sea ni siquiera el 50%, el 100%, porque gracias a eso, como usted ve, tengo mayor comodidad, escosa, la casa, ya la media agua que le dieron a mi hija. Entonces mi nieto está cada uno con su cama, su pieza independiente, ya no todos juntos. Entonces ya mi hija también yo la puedo recibir a mi otra hija que viene de Santiago, ya puede tener una habitación a donde quedarse, porque ni siquiera eso. Además, ahora la señora Marixa tiene un trabajo estable que le ha permitido tener un sueldo y poder darse algunos lujos que antes no podía. Lo que la ha ayudado incluso en pensar en ampliar su hogar y empezar en el próximo verano la construcción que unirá su hogar a la media agua en la que actualmente viven su hija y sus nietos. Hace más de 17 años que vivo aquí en la población y no tenía la posibilidad de ampliar mi casa, de pintarla y de hacerle cosas. Y ahora con el empleo que gracias a la municipalidad y al alcalde y a todos los integrantes que están a través de él, me dieron la posibilidad de este empleo en los baños y yo con eso agrandé mi casa, la cocina y más encima pinté la casa por dentro y por fuera. Marixa agradece de corazón todo lo que el municipio del Tabo ha realizado por ella y su familia. Lo ha cambiado al 100% la vida. Antes a mí me ayudaban en la municipalidad con mercadería. Incluso ya no necesito eso porque ya lo puedo comprar y no tan solo la cosa es barata, sino que ya me puedo darme ciertos lujos de comprar algo más bacán, mejor de calidad. Y estoy comiendo bien y mis nietos también y todo, que sea en realidad todo. Gracias al trabajo y al aporte que me han hecho de la posibilidad de trabajar. Lo habla Iniciativa del municipio Tabino, quien gracias a su departamento social, ayudó a Marixa a reinsertarse en el mundo laboral, a tener una vida más alegre y a mirar el futuro con la perspectiva de que ahora depende solo de ella para seguir sonriendo. Gracias. Gracias.